Música Izquierda, 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 izquierda No, ahora hay que subir un poquito No, 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 no Limpio La senda buena es por allí, ¿sabes? Recto y sales allí Escalón ¡De puta madre, tío! Y bajas por aquí luego, mira A ver He hecho que hay una pista malísima No sé, no sé Tiene el asfalto, ¿no? Sí Ahí va y no grabó esta parte Qué gilipollas Joder Párate, párate Párate, párate Párate, río seco San Juan Párate, ¿sí? San Juan Seguir Sí Seguir sólo ¿Así tan